FACU TOBAN FACU TOBAN Hay algo más lindo que un estacionamiento, compras un espacio por poco tiempo Algo más lindo que un velador, el espacio entre la cama y el cajón Hay algo más lindo que un presentimiento, el espacio que se va ante los pensamientos Algo más lindo que tu forma de amar, los espacios que te dejo visitar Oh, oh, ah, ah Na, 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 na Na, na, na Si usted esté en el centro de la pared Me diga lo jefe, me diga lo jefe De pensar que esta canción la escribía Me decía a ti iba a conocer Y a ti iba a conocer Ay, pero que ha de ser difícil Avantarme, avantarme Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Pero que ha de ser difícil Avantarme, avantarme Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Siempre hay que haber un espacio Que me separe Por suerte no es tu problema Pero que ha de ser difícil Avantarme, por suerte no es tu problema Pero que ha de ser difícil Avantarme, por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Venir con un espacio Que me separe Por suerte no es tu problema Por suerte no es tu problema Se está loca, yo estoy tan loco como ella Por algo hemos seguido, unidos y juntas Estamos tratando de aprender algo en conjunto Bueno, Chini and the Technicians se formó hace unos cuatro años, creo Yo y la Chini nos conocimos estudiando arte en Campus Oriente Nosotros con Chini empezamos a tocar, a ensayar en un lugar Que es el casa, y fue el lugar donde grabamos nuestro EP Y ahí nosotros estábamos tocando y un día estábamos pensando Como que había que ponerle nombre al proyecto Entonces se nos ocurrió así como un poco de andar jugando Chini and the Technicians, un poco pescando a Chemical Brothers Y a los Smashing Pumpkins Y también que siempre estamos hablando como en Spanglish Salió natural y lo tiramos como talla No lo tomamos tan en serio y al final quedó ¡Gracias! 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 Actualmente nos encontramos en la preproducción de lo que va a ser nuestro primer CD de larga duración. Aún no tiene nombre. Yo tengo algunas posibilidades de nombre, pero a Roberto no le gustan mucho. Pero lo voy a convencer. Son al menos diez temas y algunas de ellas nos gustaría grabarlas con la banda tocando todos al mismo tiempo. Porque creo que eso le da un dinamismo especial y uno siente cuando escucha un CD así como que no fue que se fue grabando por capas con una sola persona. Nos vemos en el futuro viajando más, visitando más otras regiones de Chile, otros lugares afuera. También teniendo un poco más de training y seguir haciendo canciones, seguir manteniendo como ese espíritu creativo. Y eso, sobre todo poder viajar. Y eso, sobre todo poder viajar. Y eso, sobre todo poder viajar. ¡Gracias! 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 De la ciudad, de la ciudad, cuesta reaccionar y respira. Y sube a otro hotel, no sabe bien qué hacer. En los hospitales no hay nada para él. Y vuelve a viajar, sin poder dormir, siempre con el miedo de morir. Yo empecé a tocar música cuando era niño, a los 13 años. Y luego, más tarde, más o menos a los 17, como que aprendí a grabar en mi casa. Creé un proyecto llamado Tobogán Andaluz, que era un proyecto de lo-fi, donde estaba yo solo y tocaba solo con la guitarra. Luego este proyecto se transformó en una banda. Y a partir de eso, ya de tocar varios años con este grupo, decidí empezar mi proyecto solista otra vez, bajo el nombre de Facu Tobogán, para poder componer más y tener más canciones y diferentes canciones. Con la última ronda fueron 10. Rosmery y Sangra en un hotel. Magdalena puesta sin parar. El dinero para Navidad. Vuelve, 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 Rosmery. Vuelve, vuelve al bar para dormir. Oh, Magdalena, mi amor. Tengo el cuerpo roto de dolor. El bar cerró sobre las tres. Rosmery no vuelve al parecer. Magdalena se pone a llorar. Magdalena se pone a llorar. Sabe que no es casualidad. Vuelve, 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 Rosmery. Vuelve, vuelve al bar para dormir. Vuelve, vuelve, vuelve al bar para dormir. Oh, Magdalena, mi amor. Tengo el cuerpo roto de dolor. Magdalena siempre esperará. Con los marineros en el bar. Con unas botellas de alcohol. Con unas botellas de alcohol. Llora mientras canta esta canción. Vuelve, 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 Rosmery. Vuelve, vuelve al bar para dormir. Y ahora estoy trabajando en un disco que va a salir bajo el sello Disco Baby Discos que salió un EP hace muy poco con dos canciones. Un simple con dos canciones. Y vine acá a Chile a presentar un poquito de esas canciones. La meta para este año es ir a tocar a México que estamos trabajando bastante en eso. Y tenemos planeado armar una gira más o menos para mitad de año en la que pasamos por Chile, Perú y de Perú ir hasta México. Y nada, grabar un disco nuevo con Tobán Andaluz y grabar un disco nuevo con mi proyecto solista que quiero hacer de vuelta un disco doble y que sea largo y bien grabado. El cantante conoce a una actriz Y ella elegante se echó a reír Juntos se escaparon de aquel bar En un taxi casi sin hablar Y él sintió el calor De sus manos, de su sol Estaba tranquilo mientras ella sonreía siempre Se miraban siempre al pensar Que el mercurio no se iba a acabar Se dormían al amanecer Mirando siempre a Cazabets Mirando siempre a Cazabets Y ella sintió el calor El calor de sus manos De sus manos, de sus ojos Estaba tranquila mientras él sonreía siempre El tiempo pasó tan sin querer Pronto ella se olvidó de él El cantante se subió a un avión Escapando de su interior En Andalucía En Andalucía sale el sol El cantante se siente mejor El cantante se siente mejor Y él sintió el calor El calor de sus manos, de su sol Estaba dormido Estaba dormido Soñando con su vestido Siempre Estaba cansado Soñando estar a su lado Siempre Y él